En el África Negra Entre ritmos con gaibongo, la potencia africana Ololiuki, alele Ololiuki, alele Ololiuki, alele Ololiuki, alele Ololiuki, ale ale Ololiuki, alele Ololiuki, ale ale Ololiuki, ale ale Dímelo Sorongo Que es lo que tengo Que cuando vengo Todo lo compongo Dímelo Sorongo Que es lo que tengo Que cuando vengo Todo lo compongo Para que goce Ololiuki 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 Dímelo Sorongo Que es lo que tengo Que cuando vengo Sorongo ya Mira rico Tú bailarás con bembe Que cuando vengo Todo lo compongo Sorongo dice No es guaguaco Este es calipso Con África y bongo Dímelo Sorongo Que es lo que tengo Sorongo dice No es guaguaco Este es calipso Con África y bongo Que cuando vengo Todo lo compongo Y de Filipinas Y de Filipinas Un saludo Ololiuki 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 Gracias por ver el video